Segundo bloque, ya de la mesa chica, seguimos hablando del Bocha Safford Club, la gente puede comunicarse a nuestro número telefónico, no sé si lo tenemos por ahí, dile para darle, es vía WhatsApp 03525 1563 0447, nos escriben, nos envían sugerencias, fotos, videos, lo que quieran, lo que quieran, por ahí tienen alguna foto dentro del Bochas. ¿Han hecho alguna vez algún recuento de cuánta gente ha pasado por el club en 82 años? ¿Hay algún registro de eso? Lamentablemente no, no hay un registro, hay muy poco registro, incluso de socios, nos hemos encontrado que los socios que tuvo el club no tenemos un registro. Así que es como que tenemos que empezar de cero, por eso hemos lanzado esta campaña, porque siempre uno en la calle, en el trabajo se entera, sí, yo fui socio, soy socio honorario, soy socio vitalicio, bueno, pero digamos que el club te necesita hoy, entonces es necesario que ese amor que tenés por tu club lo concretes hoy, necesitamos ese compromiso porque necesitamos pagar la luz, el agua, seguirlo arreglando, los baños siempre hay algo para hacer. Sí, sí, cuando tenés un lugar que usen, como decías vos recién, 500 chicos, 500 personas, casi diariamente, obviamente que se van a generar roturas, las cosas, va a haber que necesitar un mantenimiento, ¿no? Eso cuesta plata, eso cuesta plata. ¿Cómo están hoy con el tema de las canchas para el fútbol? Bueno, estamos en pleno trabajo, en plena obra, estamos haciendo el tapeado ahora, que es muy fundamental porque se nos estaba viniendo abajo. Estaba maltrecha. Sí, así que ya hemos comenzado con esa obra, el tema gimnasio para todos los chicos también está, le falta muy poco para ser terminado, así que vamos bien en ese tema, vamos muy bien. Bien, ¿y cómo hacen para conseguir la plata? ¿Cómo conseguen la plata? Trabajar. ¿Por qué venden empanadas? ¿Qué hacen, digamos? Bueno, siempre estamos haciendo algo, mal o bien, nos va, pero no entra la plata sin hacer nada. No fue magia, ¿eh? Había una presidenta que decía, así no fue magia. Bueno, trabajando y bueno, atendiendo bien la gente, ordenando las cosas, se fueron acomodando los cobros y bueno, pero es día a día y gracias a Dios la secretaria que tenemos está al frente y es muy, muy eficiente, entonces vamos encaminados. Y también se concretó el cobro de hace dos meses que estamos cobrando lo de Rigoni. Ah, bueno, eso sí, muy interesante el tema de Rigoni que, bueno, fue jugador del Bochas, después se fue, terminó en Belgrano. ¿Y cómo es esto de que el Bochas ha cobrado parte del pase? ¿Cómo es esto? Explícalo un poquito. Bueno, se explica porque el jugador siguió siendo una parte del Bochas, tenía un convenio con Belgrano, un contrato, donde el club sigue siendo el dueño del 15%. ¿15% del pase total? Exacto. Cuando se realizó el pase independiente se cobró proporcionalmente o se va a cobrar esa parte. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuánto dinero le vino al club? Nos va a ingresar un total más o menos de 1.800.000 pesos. Claro, bueno, eso es un numerazo. ¿Cuándo un club tiene esa plata toda junta? ¿Nunca? No, es un milagro realmente porque no se da nunca. Qué bárbaro. Porque principal, a lo mejor si se da, muchas veces pasa que ese club no envía el dinero. En este caso nos tocó que es Belgrano, una institución bien administrada y estamos cobrando. ¿Le manda por cuotas? ¿Cómo es el tema? Sí, se ha dividido en ocho cuotas y lo estamos cobrando mejor. Lo están cobrando. ¿Y con eso qué están haciendo? Con eso estamos arreglando la parte del predio en cuanto a lo que decía Diego de la tapia que, bueno, a raíz de los pinos que están al costado de la tapia se están cayendo. ¿Qué le digo que se ha bajado esos pinos? Se ha caído una tapia y, bueno, estamos levantando esa tapia. ¿Y qué significa que los pinos los sacan? Y estamos sacando los pinos. Estamos sacando con la promesa de plantar, por supuesto, otro. Sí, obvio, reforestar. Exacto, exactamente. Así que no hay otra porque intentamos correr la tapia 60, 50 centímetros hacia la vereda, tomando la vereda, pero no nos permitieron, no se puede. Y bueno, hay que hacer esto. Pero las tapias, si uno pasa por la vereda, se está cayendo y, bueno, hay que hacerlo. Es riesgoso para los chicos, sí, sí, obviamente, obviamente. Y después tenemos proyectos puntualmente para este dinero. En cuanto a la sede, queremos concretar el sueño de la pileta climatizada, o sea, que es un sueño bastante grande. Y si nos alcanza, es que seguro va a ser obtener un espacio más para gimnasia artística, únicamente para ellos. Y fútbol tiene sus objetivos, que es la iluminación nueva de la cancha, tribunas nuevas, como debe ser, terminar bien con un buen gimnasio y un alambrado olímpico en el lugar donde se entrena deportivamente el fútbol. No en la cancha, sino en la última cuadra del club. Claro, claro. Bueno, mirá si es importante este dinero para el club y para un montón de chicos, ¿no? Cuando entran los chicos a jugar por ahí en las divisiones inferiores y van avanzando, digo, ¿uno tiene siempre como dirigente el sueño de que, qué sé yo, ese chico llegue, como lo hizo el Emmy, a clubes tan importantes? Sí, mira, lo primero es que el chico se venga a divertir. Que la pase bien, digamos. Es lo fundamental. Desde que la primera categoría hasta la última, que se venga a divertir, aprender, a tener una conducta. Y bueno, después Dios, si tener esa suerte, que el chico pueda tener un buen futuro, el bienvenido sea para él y para el club. Pero lo fundamental es que el chico venga al club a hacer un deporte, se divierta, tenga todos sus elementos que le hacen falta y tener unos profesores como los que estamos teniendo en este momento, que son muy profesionales. Totalmente, ¿no? Es importante. Bueno, nosotros en los medios muchas veces hablamos de la otra parte que se vive también en la cancha, qué sé yo, la violencia o las cosas que por ahí no se hacen bien desde la dirigencia o desde los mismos familiares de los jugadores, que son nenes, porque la mayoría son chicos muy chiquitos. Y muchas veces no se valora el trabajo social que hacen los clubes, ¿no? Yo creo que es fundamental eso y que es algo que no se ve. Se hace todos los domingos con insistencia. A veces me imagino que ustedes tendrán ganas de ir a la cancha y otras veces no, pero lo hacen igual todos los domingos o todos los sábados cuando van al tren. Así es. Se hace muy cuesta arriba el trabajo semanal del sostenimiento deportivo, así que... Pero en cuanto a los socios, justo hace un mes más o menos salió una nota que le hacían, por ejemplo, al padre Pepe, el cura villero. El cura villero, sí. En donde él explicaba cómo soluciona la delincuencia juvenil volver a las 13. ¿Qué eran las 13? Casa, colegio, capilla y club. Claro. Entonces, creo que estamos encaminados. La comisión, como te dije antes, está formada por papás de chicos, que nuestro objetivo es la educación de nuestros hijos. Y bueno, en eso apuntamos. En eso están encaminados. Bueno, estamos hablando con los dirigentes de El Bochas, le decimos El Bochas, es Bochas Sport Club, ya vamos a preguntarle a ellos por qué se llama así. Pero la gente, la gringada le dice así, El Bochas. Yo te diría que la ciudad está dividida entre El Bochas, ¿puedo nombrar el otro club rival? Pepe, por favor. Agraria, ¿no? Hay una división ahí entre los dos clubes. ¿Cuáles serán más? No lo sabremos nunca. Ya venimos para el tercer local. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.